Bienvenidos amigos, estamos iniciando hoy nueva temporada. Esta ya es la undécima temporada, la número 11. Esto significa que gracias a Dios hemos transmitido más de 130 capítulos y cada capítulo queremos estar más cerca de ti, más cerca de tus preguntas, pero sobre todo más cerca de esas soluciones, de ese mensaje, de esa palabra que quizás puede hacer una diferencia en tu vida. Gracias por estar aquí. Gracias también a los patrocinadores, a los realizadores, productores, en fin, a todo el equipo que hace posible este magazine en familia. Cada temporada nosotros llevamos un hilo conductor, un tema central. Hemos hablado de pareja, hemos hablado de virtudes, hemos hablado de santos, hemos hablado de liderazgo en la temporada pasada. Esta undécima temporada va a estar dedicada a la amistad. Ser amigos. ¿Qué significa ser amigos? Pero es que pasa una cosa muy interesante. Yo creo que todos queremos tener muy buenos amigos. Todos quisiéramos que nuestros amigos fueran leales, sinceros, cercanos, amables, afectuosos. Y la gran pregunta que queda es, ¿somos nosotros así? Una vez le preguntaban a un joven que era rudo, descuidado en su aseo personal, muy mal hablado y además bastante egoísta. Y siempre estaba hablando de mis amigos y mis amigos. Entonces alguien le preguntó, oiga esta pregunta tan interesante, le preguntó, oye, ¿tú serías amigo de ti mismo? Ah, ¿qué tal eso? ¿Serías amigo de ti mismo? Es decir, si te encontraras a alguien como tú, como tú eres, ¿lo tomarías como amigo, lo aceptarías como amigo? O tal vez no. Tal vez no. Y por eso, en realidad el verdadero título de esta serie es Aprender a ser amigos. Porque esas condiciones que nosotros quisiéramos encontrar en los demás, quizás no las encontramos en ellos, porque tampoco nosotros las tenemos. O quizás lo que está sucediendo es que la sociedad entera está perdiendo esos elementos fundamentales que pueden servir para cultivar una verdadera amistad. Por eso creo que viene muy bien que reflexionemos sobre esto. Si nosotros, si cada uno de nosotros puede responder a esa pregunta, ¿yo sería amigo de una persona como yo? ¿Qué le criticaría yo a una persona que fuera como yo? ¿Qué me disgustaría de esa persona? ¿Y si eso me disgustaría a mí, no tienen acaso derecho los demás a que yo cambie? Por eso vamos a hablar de los ingredientes de la amistad, de los componentes de la amistad, de la riqueza de un verdadero amigo. Yo pienso que es mucho lo que podemos recibir. Y sobre todo, es mucho lo que podemos acostumbrarnos a ofrecer a los demás. Yo creo que hay que mejorar la calidad de la oferta. En esto tal vez me voy a distanciar un poco del refrán clásico de la economía sobre la oferta y la demanda. Se dice que al aumentar la calidad de la demanda tiene que aumentar la calidad de la oferta. Pero yo creo que aquí conviene que empecemos por mejorar la calidad de la oferta. Aprender a ser mejores amigos. Estoy seguro que encontraremos mejor amistad. Que Dios nos bendiga y bienvenidos a esta undécima serie de nuestro magazine en familia temporada sobre la amistad. Aprender a ser amigos. Que Dios nos bendiga.